Sí, uno más difícil, ¿vale? A mí me gusta hacer cosas difíciles, no fáciles. Las fáciles son fáciles. Una progresión geométrica, que es el primer término. Los números los voy a poner fáciles. Es 3 y la razón es 2, ¿vale? Entonces el progresor se le va la perola y empieza a poner el número aquí. Hasta ahí vamos a llegar, ¿vale? Ahora, un poco nos pasa mucho. El progresor dice, bueno, este lo voy a poner un poquito más de difícil. Le voy a dar a 3 y a 6. Y le voy a decir que me calcule el primer término, la razón y la suma de los 6 primeros. Como le doy a 6, le voy a pedir la suma de los 6. Y me voy a inventar un enunciado para hacer eso. O sea, ¿qué enunciado podría tener? Por ejemplo, unas bacterias se reproducen. Y a las 3 horas hay 12. Y a las 6 horas hay 96. ¿Qué hacen? ¿Cuánto había el principio y cómo se reproducen? ¿Vale? Entonces, si se pueden reproducir, no sé si habéis visto las formas de reproducción de las células. ¿Era lo de la separación por la misma? Claro. Esa es bipartición. De una salen dos. Pero hay otras cosas más extrañas. Y por espora y por cosas. Que a lo mejor de una no sale una. Salen más. Más de una. Entonces, ¿esta cómo se reproducen? ¿De una salen dos? ¿De una salen 20? No lo sé. Si lo sé, porque os lo he puesto. Entonces, usted tendría que decir. A3 es 12. Y a6 es 96. ¿Vale? ¿Qué hacemos con eso? Yo sé que la proyección es geométrica. Es lo primero que tengo que pensar. Una proyección geométrica. Porque las bacterias no te lo dicen. Pero los números... ¿Eh? Claro. Te tienen que pedir el primer término y la razón. Entonces, para esto hay una fórmula. Pero la fórmula es un poco complicada. Un poco rara. El término general es... Es este. Pero aquí no tengo ni A1 ni R. Es que no puedo poner A. O si puedo poner algo. Sí, bueno. Yo sé que A3 sería A1 por R elevado a 2. ¿Vale? Y yo sé que A6 es A1 por R elevado a 5. ¿Puedo hacerlo de A2? Claro. Tengo que hacer exactamente lo de A2. Yo sé que A6... Ahora lo voy a poner primero A6, que es 96. Igual a A1 por R elevado a 5. Y sé que A3, que es 12. Es A1 por R elevado a 2. Entonces, el truco es, para no daros la fórmula, pues yo creo que hacer un tipo de ejercicio y dar una fórmula es lo mismo. Pero si sabes hacer este tipo de ejercicio, no te hace falta hacer la fórmula. Es dividir. Dividir. Si yo divido 96 entre 12, me tiene que dar lo mismo que R quinta entre R cuadrado. El A1, ¿por qué se va? Porque A1 entre A1 es 1. ¿Vale? Entonces te queda que 96 entre 12, que es 8, es R quinto entre R cuadrado es R cubo. O sea que R es 2. Ya está. O sea que se reproducen por bipartición. De cada una salen 2. ¿Y cuántas había al principio? Pues tendré que calcular A1. ¿Cómo sacó A1? Pues de aquí mismo. ¿Vale? 12 sería A1, que no sé lo que vale. Y R sí sé lo que vale. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Si 12 es A1 por 4, A1 tiene que ser 12 entre 4, que es 3. Ya está. Fijaros que seguís el mismo proceso. Tenéis que pensar como piensan los profesores. ¿Cómo le fastidio yo la vida al alumno? ¿Cómo se lo pongo más difícil? No es fastidiar, es para que aprendáis más y sepáis hacer cosas mejores. Más bonito. Pero bueno, algunos alumnos parece que entienden que lo que quiere el proceso es fastidiarle a la vida. Y a veces lo parece, pero no. A veces lo parece, pero no. Gracias. Gracias.